¿Qué pasó en la Asamblea Nacional? El presidente Henry Kronfle no quiso tratar el tema de Verónica Abad, vamos a ver qué ocurrió y para cuándo es que le van a dar cabida en el orden del día de la Asamblea para tratar el futuro de Verónica Abad. Mientras tanto, mientras algunos dicen que las pérdidas en el Ecuador por jornada, tanto mañana o noche, bordean los 12.5 millones, otros dicen que efectivamente 25 millones se pierde diariamente por los apagones, vamos a ver a continuación las siguientes imágenes. Así que amigos, si no lo han hecho, les invito a que le pongas me gusta, suscríbete al canal y escuchemos, veamos lo que pasa en la Bahía de Guayaquil, veamos. El comercio en la Bahía puede desaparecer con los apagones, miren ustedes, esta es la realidad, amigo mío, ¿cómo le va? ¿Cómo está? ¿Cómo ha pasado? Esta es la realidad de la Bahía en la tarde cuando no hay luz y según lo establecido por CENEL, la energía eléctrica seguiría acá en el sector de la Bahía desde la una de la tarde hasta las siete de la noche. Por eso la preocupación, exactamente, por eso la preocupación. De una de la tarde hasta las siete de la noche, mataron totalmente el comercio, tremendo, bárbaro, bárbaro, un horario realmente durísimo. ...de los comerciantes, ¿por qué? Porque la gente no viene, ¿sí o no? No viene la gente, amigos, la gente no viene a comprar, sin energía la gente no se acerca por acá. ¿Cómo está? No, sin energía no hay nada. ¿Y qué puede vender? Nada. Nada, exactamente, y si no venden, en el caso de que tengan ustedes dos chicas que trabajan con usted, ¿qué pasaría? No podemos pagar. Exacto, no, la verdad es que sí, sí, preocupa la situación acá en la Bahía y son más de diez mil comerciantes, amigo. ¿Cómo se hace? ¿Qué podemos hacer, señor? Mire, ve. Tremendo, amigos, amigas, lo que está dejando los apagones. Bueno, por acá, las opiniones. ¿Qué está pasando en el nuevo Ecuador? Veamos, por favor, estas imágenes. Los apagones son parte del nuevo Ecuador y la pregunta del millón es ¿hasta cuándo? A lo que el ministro de Energía, Antonio Goncalves, responde. Yo no le puedo adelantar algo que solamente Dios sabe. Y es que se vuelve evidente que Daniel Novoa y su gobierno no hicieron nada para mitigar esta crisis energética, anunciada incluso antes de que asumiera la presidencia. ¿Cuáles son las narrativas que ahora quiere imponer para confundir a la población y evadir su responsabilidad? Lo explico a continuación. A ver. Uno. Disparates que insultan la inteligencia. Uf. El ministro de Energía, Antonio Goncalves, afirmó que pasan cosas raras en las subestaciones eléctricas, como que una zarigüeya las quema. A usted lo ponen como custodio de una infraestructura estratégica del país, como son las hidroeléctricas. Y pasan cosas raras. Fue una falla humana o vino una zarigüeya y quemó la subestación. Dos. Justificar lo injustificable. La ministra de Ambiente, Inés Manzano, señaló que Daniel Novoa tomó la decisión de dejarnos sin luz porque es responsable y valiente. ¿En serio? Estas son decisiones valientes. Y el presidente de la República, si no fuera valiente y con mucha decisión, pese al costo que puede tener, en su opinión, en la ciudadanía, y espero que la ciudadanía entienda que estas decisiones solo lo toman gobiernos responsables. Mira tú. Tres. La electricidad no es necesaria. La coordinadora nacional 6 de Educación, Susana Váscones, afirmó que la electricidad no es necesaria en los colegios. ¿En serio? Las instalaciones educativas están hechas justamente para que la iluminación del sol sea la que favorece la claridad en las instalaciones. No necesitamos específicamente puntos de luz. Además, el gobierno de Daniel Novoa... Pausita ahí. ¿Y los que estudian en la noche? ¿La educación nocturna? Ah, ya verán ellos cómo estudian. Qué ridículo. ...ha buscado varias excusas para justificar su inacción. En abril dijeron que Mazhar fue vaciada por el correísmo. Hoy se justifican en la sequía. Sin embargo, nuestros países vecinos están atravesando la misma sequía y no han sufrido apagones. ¿Y tú? ¿Crees en las justificaciones del gobierno de Daniel Novoa? Te leo con atención en los comentarios. Los leo en los comentarios, amigos y amigas. Tremendo. Y bueno, así como todo el mundo se saca la vuelta y todo lo demás. Bueno, el presidente, 13 viajes, 53 días fuera del país, 53, casi dos meses. De los 10 que lleva en el gobierno, 2 ha estado fuera del país. ¡Qué tremendo! En 10 meses de mandato nos salió el más turístico de todos los presidentes del Ecuador. Por eso no informa bien sobre la emergencia y todo lo comunica tarde. El nuevo Ecuador resuelve, pero tarde y de viaje. Pero bueno, a esto se le suma también la interrogante. ¿Qué pasó ayer con el tema Verónica Abad? Usted sabe que para el problema de los apagones se resuelve tarde. Para el tema, no sé, de la inseguridad se resuelve recontra tarde. Pero para el tema, por ejemplo, de la vicepresidenta, el gobierno nacional mueve cielo, tierra, planeta, constelación, lo que sea. Con tal de que ellos sí puedan tener a su vicepresidenta destituida. ¿A través de qué? De mañacerías. Porque la quieren sacar como funciona la pública, pero no como vicepresidenta. Una locura lo que estoy diciendo, pero es una realidad lo que está pasando. Y, ojo, la asamblea suspendió las dos sesiones que pudo haber tratado este tema de Verónica Abad y prefirieron echarse para atrás. La primera se encontraba. Henry Kronfle, en la sesión 963, dieron decoraciones, las condecoraciones al benemérito cuerpo de bomberos de los ríos, a una cantante, a una óptica, a ni sé cuánta gente, les dieron condecoraciones. Luego de eso, trataron unas comparecencias que, claro, son importantes, por supuesto, de la sociedad civil, del tema de mujeres, y muy bien, ok, se entiende. Luego pidieron que se cambie el orden del día dos, cuatro veces, más o menos. Y esto hizo que el tiempo se alargue, se alargue, y cuando llegó el momento de tomar, ahora sí, con seriedad, el tema de Verónica Abad decidió, el presidente de la asamblea, cambiarlo abruptamente. Ojo, cambiarlo abruptamente. Nadie se esperaba que iba a pasar eso. Y aquí aparece, estábamos en vivo, nos quedamos como locos. Henry Kronfle suspendió la plenaria, algunas bancadas, obviamente, se pronunciaron, luego dijeron, tranquilos, a las 3 y 30, reinstalamos la sesión para tratar el tema de Verónica Abad. Ok, fueron las 3 y 30, yo estaba en apagón, pero estaba siguiendo el tema de la asamblea, ¿y qué pasó? Pero ahora, el que estaba presidiendo era Echner Recalde de ADN, peor pues, Henry Kronfle y ADN están en una ñañería bárbara. Este señor de ADN, Echner Recalde, también suspendió una sesión y la solicitud de Abad tampoco se pudo tramitar. Y hasta el cierre del día de ayer y hasta la hora que se grabe este video, que es cerca de las 2, 3 de la tarde, no hay ninguna fecha, hora o lo que sea. Lo único que la asamblea pudo debatir y aprobar con 78 votos es que se aprobara una resolución en la que se exhorta al presidente Daniel Novoa para que solicite a la Corte Penal Internacional que emita una orden de detención contra Nicolás Maduro, el presidente venezolano. ¿Qué nos importa eso? ¿Qué nos interesa eso? ¿No tiene atribuciones para eso en la asamblea? Realmente loquísimos, para que se den cuenta. Hasta aquí la información. Dejen sus comentarios, compartan, suscríbanse por favor, denle me gusta y nos vemos en un próximo video del canal. Recuerda que por acá hay dos videos más para que te sigas informando y el botón de suscripción para que te unas a nuestra comunidad. Nos vemos más adelante en vivo. Un abrazo.